ahora sí ya completé el paso 2 y miren mi barrita de progreso ya superé esta etapa ahora estoy en el paso 2 no y me dicen que continúe con inscripción en el paso 2 ahora yo ya voy a llenar la ficha destructiva de mi proyecto y aquí hay algunas recomendaciones santiago verdad así es este van esa la ficha está diseñada de tal forma que los colegas pueden ir ingresando la información de manera progresiva y pero con la siguiente atingencia que deben guardar en todo momento cada una cada parte de la información que van registrando de lo contrario corren el riesgo de que no se guarde porque recuerden que a veces se nos va el internet se nos va a la energía eléctrica y perdemos lo que hemos anotado muy terrible y lo siguiente que quizás podamos recordarles nuevamente es no encontrarse frente a la pantalla para recién pensar cuál es el problema cuál es la causa cuál es el propósito y cada una de las preguntas sino tener ya esa información con ustedes en un formato en el word que pueden descargar y simplemente luego copiar y pegar no creo que también una recomendación que todos podríamos seguir voy a dejar de presentar solamente unos segundos la pantalla porque voy a utilizar una pantalla compartida para que vean de lo que estoy tratando de decirles yo tengo ya mi proyecto en un archivo words para que justamente hacer este proceso más rápido y no no demorarme tanto porque a veces el internet como a estas horas baja y entonces no es muy sencillo así es es importante no estar o no llegar con las manos vacías frente a la ficha de registro para que sea más sencillo el proceso de llenar la ficha número 2 muy bien me comenta santiago si estás pudiendo ver mi pantalla compartida así es vanessa se ve perfectamente entonces yo tengo miren hacia el lado izquierdo para mí tengo mi ficha ya yo completé mi proyecto en word hacia la mano derecha tengo la pantalla entonces ahora si comenzamos con cada uno de los criterios que son los mismos que están en las bases del concurso las preguntas son las mismas que también están en las bases del concurso me preguntan en la intencionalidad qué problema actual busca resolver este proyecto iniciativa sustente luego en evidencias cuáles son las causas que lo originaron y esta pregunta responde al indicador 1.1 de las bases del concurso como sé cuál es el indicador 1.1 lo veo en las bases pero también lo tengo aquí si le dan clic a esta palabra indicador que está en color morado ustedes van a ver que se habilita una un pop-up a través del cual ustedes pueden leer claramente de qué trata y tienen además algunas recomendaciones que también se presentan en las bases para poder llenar aquí hay algunos aspectos que también me parece importante resaltar cómo es miren les piden que describan el problema en un cajoncito y luego en otro que analicen las causas pero además les dan algunas advertencias 1 que la extensión máxima de lo que ustedes deben llenar aquí es seis mil caracteres que más o menos son dos páginas y en el análisis de las causas también máximo dos páginas máximo seis mil caracteres abajo hay otra advertencia donde nos hablan acerca de cuántos caracteres me quedan como yo no he llenado nada cero los mismos caracteres los seis mil si yo llenara algo miren automáticamente se va descontando la cantidad de caracteres hasta que ya no me permita agregar más así que tengo que tener también en cuenta eso cuando yo escriba esta sección en mi archivo aparte y esto que Santiago ha mencionado también es importante tener en cuenta hay un botón de guardar por cada sección entonces yo voy guardando la información porque si hay una baja de electricidad baja el internet algo sucede o simplemente yo ya no quiere estar aquí yo puedo salir de la plataforma regresar otro día con la seguridad de que ya he guardado la información pues yo voy a ir ahora voy a copiar mi descripción del problema que ya lo tenía yo previamente aquí voy a copiar el análisis de las causas no se preocupen por la información porque esto lo vamos a resolver desde lo pedagógico como hemos dicho el día martes hoy día vamos a ver la funcionalidad del sistema paso miren me quedaron más caracteres yo puedo seguir escribiendo pero yo creo que es suficiente es que está toda mi información y hay una advertencia no que es guardar mi información Santiago me dijo que yo tenía que guardar la información voy a guardarla en el siguiente caso también ya la guardé con lo cual yo soy segura que si algo pasa no me voy a olvidar muy bien luego me preguntan por el propósito del proyecto esto corresponde al indicador 1.2 yo reviso yo tengo también mi propósito ya descrito esto me quedan caracteres nuevamente guardo la información está sencillo Santiago muy bien muy sencillo muy intuitivo eso es importante no que sepamos que esto es muy sencillo y muy intuitivo para todos y este tutorial les va a ayudar a hacerlo más sencillo aún muy bien me preguntan de qué trata el proyecto iniciativa y que lo describa y que explique el procedimiento en efecto acá me dicen que describa y acá me dicen que cabe el procedimiento y acá nos vamos a detener porque hay una parte que es distinta la de describa el proyecto el cajoncito es muy parecido a todo lo que he visto así que yo entiendo que es copiar y pegar listo pego y guardo esas son las recomendaciones que nos has dado y en el procedimiento solamente aparece un paso así es Vanessa pero eso no significa que no puedas añadir más pasos puedes agregar más pero primero hay que ir como lo dice paso a paso ok entonces a ver digo tu consejo paso a paso 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 uno aquí ya lo tenía ya este es mi paso uno la conformación de mi equipo guardo como tú bien me has recomendado se guardó correctamente miramos siempre para ver muy bien y ahora paso en efecto a lo siguiente voy a ampliar aquí para que se vea toda la información que yo he escrito este es mi paso uno se agregó un paso más paso dos muy bien que tengo acá paso dos voy a copiarlo voy a pegar voy a guardar muy bien se agregó el paso uno tengo mi paso dos lo que estoy haciendo es darle clic en la en la esquilita izquierda en la esquilita derecha perdón y con eso se amplía la información y voy a ya me queda en un paso tres porque esos son los pasos principales de mi equipo ya lo vamos a agregar aquí guardo muy bien llené hasta mi paso tres pero me apareció un paso cuatro Santiago eso debe preocuparme si es que ¿qué pasa si yo no lleno yo no tengo un paso cuatro? un siguiente paso no pasa no hay ningún problema Vanessa si tu estrategia consta solamente de tres pasos entonces podemos olvidar el paso número cuatro el sistema lo va a admitir como algo que no tiene ninguna dificultad ok no lo reconoce como incompleto así es no lo reconoce como incompleto entonces bueno para seguridad de todo muy bien me habla sobre el valor agregado yo tengo aquí ya mi valor agregado también ya lo me habla acerca del valor agregado porque es original y proyecto porque eso es muy importante recuerden que eso lo vamos a ver el día martes este criterio la idea es el que tiene el mayor peso de todos dentro de las únicas de evaluación así que ojo ojo aquí hay que prestarle mucha atención y tomarnos el tiempo necesario para distribuirlo porque justamente es lo que es identifica por qué es un proyecto innovador muy bien ya llené con más detalles el día martes la pertinencia en la pertinencia encuentro nuevamente algunos cajones a ver este cajoncito es conocido para mí porque me dice que yo debo copiar y pegar en la pertinencia el primer el primer ítem el primer indicador el del 3.1 me dice que yo explique de qué manera del proyecto se adapta a las necesidades y intereses de los estudiantes ¿de acuerdo? y las particularidades que se viven en el contexto actual de emergencia sanitaria y educación a distancia hago una explicación detallada y señale ejemplos ya lo hice ya lo pegué yo estoy segura que es mi información la guardo pero ahora me encuentro con eso que es un poco distinto porque acá ya no tengo que copiar y pegar cómo hago aquí ahora me encuentro con los desafíos y prioridades que es el indicador 3.2 acá es para marcar ¿no Santiago? si es es para seleccionar nuestra propuesta con qué desafíos está relacionado o vinculado muy bien entonces en este caso este proyecto está está relacionado con miren lo que podemos ver es una lista de desafíos que están justamente en las bases y si no hubiese si yo no encontrar un vínculo con ese desafío yo puedo marcar el casillero otros pero si no es así puedo marcar también alguna de esas prioridades y si no estuviese una de esas prioridades entre las que yo se vinculan más con mi proyecto mi proyecto marco otra prioridad de política muy bien y lo que ha pasado es voy a desmarcar a ver en este caso mi proyecto se vincula con el pensamiento con la autonomía este de aquí y con la participación ¿qué pasa si yo me equivoco? ¿cómo hago para desmarcar? buena pregunta baja un poquito en la pantalla Vanessa por cada desafío por cada política se ha añadido un casillero para completar ¿no? entonces si te equivocaste le das en el botón eliminar está abajo y desaparece ok entonces desafío proyectos que favorezcan el pensamiento crítico no puede ser no está vinculado al mío a ver te sigo tu consejo elimino muy bien otro desafío no ese tampoco no corresponde elimino muy bien quedaron solamente los dos que yo mencioné autonomía y participación autonomía y participación entonces ahora escribo con autonomía y ahora sí escribo la justificación que yo la tenía también escrita aquí en mi pantallita en mi archivo Word que me ayuda mucho y ya está guardo mi justificación guardo muy bien mi justificación con los dos y si yo quisiera más aumento doy clic y se aparece otra casillerito ¿verdad? así es muy bien ya estamos casi casi terminando esta parte me preguntan por el impacto ¿qué avances o logros he tenido yo con mi proyecto de innovación hasta la fecha? como es proyecto ya me están preguntando por esto también y entonces yo empiezo a escribir ese es el indicador 4.1 que me dice que lo sustente esos avances o logros o resultados que haya tenido yo ya lo tenía aquí en mi Word en el archivo Word me quedan caracteres pero yo estoy satisfecha con eso y lo voy a guardar el quinto es la sostenibilidad nuevamente sustenta la vigencia yo ya lo tengo consignado copio mi información la pego y luego además me piden que identifique las necesidades de formación de los estudiantes nuevamente copio y pego uy se me había olvidado tú me dijiste que siempre guarde voy a guardar la información no te olvides de guardar Vanessa sí sí la guardo no vaya a ser que después salgo de la web y esto no se ha guardado reflexión muy bien en este criterio de reflexión me dicen que yo tenía que hacer un análisis crítico de la implementación del proyecto frente al propósito plan es decir acá una reflexión en torno a cómo te ha ido el proyecto cuáles son los aspectos positivos cuáles son los aspectos que tienen que ser que fueron mejorados y ese es justamente el indicador yo ya lo tenía elaborado en mi Word entonces lo he copiado y le doy clic a guardar ya ven es mucho más sencillo si es que lo tenemos en un archivo aparte en participación ya estoy llegando a la última etapa participación me preguntan qué actores en la comunidad o aliados han participado en mi proyecto y acá es un indicador que justamente está vinculado con los aliados que han contribuido con mi propósito muy bien ya los tengo identificados también lo hice lo hice hace varias horas y entonces ya simplemente lo copio y lo pego y me preguntan por las estrategias esto es importante porque justamente decíamos que muchos proyectos como el que yo estoy presentando aquí se han difundido mediante redes sociales han dado a conocer a los padres le han dado a conocer a los padres de familia cómo cómo se ha venido desarrollando qué avances hemos tenido y entonces eso yo lo registro y explico claramente cuál es mi caso de qué manera lo he hecho y también guardo listo guardé y la pregunta final como si fuese un examen de admisión ¿por qué su proyecto de iniciativa debería ser seleccionado entre todos los ganadores? eso yo lo tengo ya claro así que también lo copio y lo pego y lo guardo muy bien terminé Santiago listo completé felicitaciones Vanessa has completado el paso número 2 pero me parece que se te olvidó grabar algo ¿cómo sé que se me olvidó? podemos continuar y el mismo sistema nos va a advertir de que hay algo de información que está incompleta creo que por aquí por si acaso le doy clic ya me imagino que al final me va a advertir el sistema ¿verdad? así es por si acaso vamos a darle clic a todos si es una manera de asegurarse de que toda la información esté grabada mejor ya le doy siguiente y me voy al paso 3 al último paso ya está casi envió mi proyecto muy bien entonces voy a dejar un ratito vamos a salir porque ya necesito mi Word ahora ya necesito una carpeta porque te cuento que para hacer más rápido esto yo tengo mi carpeta en la cual he puesto todos los DNIs títulos todo lo que yo necesito mis fotos mis links todo 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 para poder este menos el link acá lo voy a coger para poder hacer más ágil este proceso es 2 2 2 2 3 4 5 5 11 12 22